El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo discrepancias con el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo y en el manejo de la Banca de Desarrollo. Tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, no es que salió del gobierno por motivos de salud, no, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del Plan de Desarrollo, también discrepancias en el manejo de la Banca de Desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la Banca de Desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos, notorias. En un gobierno democrático y en un gobierno que tiene como propósito transformar al país, siempre existen diferencias, discrepancias. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación, pero eso no significa que no haya movimientos o discrepancias, hay reajustes. Entonces, nosotros estamos comprometidos a cambiar la política económica. Es el proceso de transformación que está echado a andar. He dicho que antes de que termine este año queremos dejar sentadas las bases para la transformación. Los cambios van. Entonces, es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias de cambios que se van a seguir dando. Tenemos el mandato de cambiar, tenemos la convicción de que debe de haber un cambio verdadero. Tenemos la voluntad de hacerlo y tenemos el aplomo para llevarlo a cabo, es decir, la firmeza. Entonces, aunque rechine, eso es todo, eso es una expresión. O sea, pueden haber discrepancias, cuestionamientos, críticas, pero la cuarta va, va, va y vamos bien. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.